Muy bien, continuamos aquí en Portada y estamos con dos candidatos al Congreso. De un lado, el señor Pedro Gamio, que es candidato por el Partido Morado por el número 15 en la lista de Lima. ¿Se entiende? ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches a tus órdenes, a sus órdenes. Y de otro lado, el señor Carlos Anderson, que es candidato al Congreso por Perú, Patria Segura, y tiene el número 9 en la lista por Lima. ¿Qué tal, buenas noches? Buenas noches. Empezaremos por lo del Partido Morado. Ha sido aludido, ha sido aludido el Partido Morado, ¿no? El señor Taís, aquí nuestro invitado anterior decía que él cree que es la agrupación política de oposición por algunas declaraciones. Queremos escuchar su respuesta. Sí, definitivo. Ni tan lejos, ni tan cerca. Ni tan lejos, porque nos importa la suerte de la democracia peruana. Y por eso tenemos una lista de personas que nunca han sido congresistas, salvo dos excepciones, de personas invitadas que desempeñaron un decoroso papel en el Congreso anterior. La idea es dejar la mejor huella y marcar un punto de quiebre de un país donde todos. Vengo de caminar por las calles de Lima y ver cómo la gente está muy distanciada de la política. La gente... Por eso el porcentaje tan alto de indecisos. Pero, por el otro lado, marcar una línea de moralización. Y aquí no hay nadie que se salve de las tareas de investigación cuando hay hechos que definitivamente lo ameritan. Y lo que ha ocurrido en Moquegua amerita investigación. Tu formación política se dio en el Partido Aprista. Sí, los dos fuimos universitarios y contemporáneos y compartimos algunas ideas y algunas diferencias. Algunas diferencias también, por supuesto. ¿Y en qué momento dejaste de, digamos, suscribir el pensamiento? Hace 11 años. Hace 11 años, sí. Hace 11 años, mi participación no veía que tenía mayor sentido porque lamentablemente lo que yo había conocido del viejo aprismo, yo conocía a Luis Alberto Sánchez, conocía a Andrés Taus en Escurra, conocía a gente que hacía de la política algo muy diferente a lo que veía en el entorno del entonces expresidente y definitivamente hice un acto de constricción, sigo valorando el pensamiento, la obra de la generación fundadora, pero creo que el alanismo destruyó al Partido Aprista y la historia lo juzgará. ¿En el 2009 te apartaste? Sí. ¿No te volviste a inscribir o renunciaste? No, bueno, en el APRA hablar de la inscripción es una payasada, porque se burlaron de todo el mundo. Yo he conocido viejos apristas de trayectoria que los borraron del padrón. En mi caso yo fui una de las víctimas de esas maniobras que lamentablemente han hecho que un partido se destruya de esa manera. Por eso es que pienso que hay que recuperar la docencia y la decencia en la política. O sea, allá murió pobre, pero murió rico en el corazón del pueblo y creo que el partido morado es un partido joven, es un partido que recoge a personas con diversas experiencias, jóvenes de base 3, 4, 5, 6, porque hay gente mayor pero con un espíritu de decir no podemos dejar la política a los últimos de la clase y acabar con este sentimiento que tiene la gente de que seguimos siendo piratas de nuestro propio país. ¿Te has inscrito en el partido morado? Sí, ya he tomado la decisión. En realidad yo he apoyado a Julio desde la campaña anterior, él me convocó. Por razones laborales estuve en una institución que prohibía la quitancia política, por eso demoré mi compromiso, pero estoy ayudando y tengo una responsabilidad del plan de gobierno. Y de verdad, es una de las listas que tiene la gente con mayor trayectoria personal y compromiso de vida, y eso es lo que yo exhorto a los ciudadanos a revisar. Creo que tenemos urgencia de un punto de quiebre en la política peruana. ¿Qué dice el señor Carlos Anderson? ¿Su relación para empezar con la educación de Perú Patria Segura? Bueno, es una relación muy casual, muy reciente. Yo no soy un político profesional, no he confesado, mejor dicho, no he profesado ninguna ideología política. Soy un profesional. He pasado toda mi vida profesional en el sector privado, tanto del Perú como fuera. He sido periodista, económico en Londres, banquero de inversión. Estoy de regreso al Perú desde el año 2009, pero intelectualmente regresé, en realidad, desde el año 2000, escribiendo una columna, primero en el diario Correo, que se llamaba Desde Fuera y luego Timos Inciertos, y desde el 2004 hasta ahora, son 15 años, que tengo una columna quincenal en gestión, siempre como un observador, no solo de la economía, sino también de la interrelación entre la economía y la política del país. He sido y soy un crítico, justamente, de la forma como la institucionalidad de los partidos políticos se ha ido autodestruyendo, justamente, por esos antivalores que han sido puestos de manifiesto, tanto en el Congreso como en el accionar en general de los políticos. Pero desafortunadamente, como ustedes saben, muy bien, el único canal por el cual uno puede acceder a la vida política es a través de los partidos. Yo estoy invitado en el partido... ¿Fue iniciativa suya o del partido que usted posula al Congreso? Me llamó por teléfono Renzo y me dijo, Carlos, mira, tengo un número reservado para ti, sé de tu interés en general por participar, por servir al país. Así que yo ya había recibido un par de otras invitaciones, en las cuales en cada uno había un cierto condicionamiento a que me inscribiera al partido, a que suscribiera ciertos puntos de vista, ¿verdad? En este caso fue simplemente, quiero que vengas, te invito a que vengas y te invito a que colabores con ideas. Ya, pero uno evalúa el vehículo en el que va a viajar a determinado lugar. ¿Le pareció un vehículo adecuado? Me parece adecuado, sobre todo, cuando uno piensa de que, a ver, existe el partido a Alianza para el Progreso, donde hay un señor que solamente ve, nos trata como cancha, Antivalores, que yo no suscribo, hay una serie de partidos de derecha que defienden, pues, no sé, posiciones extremas sociales, como mis hijos no te metas, en la izquierda no comulgo, nunca he comulgado con visiones socialistas, comunistas, etc. Entonces, la verdad que casi por un proceso de descarte, ¿no? Y viendo que además también tienen una posición en un par de temas que me parecen fundamentales, en particular el tema de la seguridad, ¿no? Porque yo vengo de tener una experiencia larga en países donde la seguridad tú la das por sentada, ¿no? Y cuando tú das por sentada la seguridad, entonces puedes ejercer otras libertades y puedes ser feliz y tus hijos pueden ir al colegio, no estás preocupándote de tantas cosas, ¿no? Aquí ni la inversión, ni la vida en sociedad se puede dar mientras no solucionemos el tema de la seguridad, ¿no? Y entonces, al ser esa justamente una de las banderas fundamentales del Partido Perú Patria Segura, la verdad es que yo me suscribo a ella. Pero, sin embargo, es un asunto que depende más del Ejecutivo que del Legislativo, ¿no? Cómo se maneja la seguridad. Pero, por supuesto, a ver, pero no es solamente del Ejecutivo, como tampoco es de un Ministerio. Es un tema, en realidad, de poner problemas en la discusión con inteligencia, desde donde sea, ¿no? Desde el periodismo, cambiando, por ejemplo, el chip de solamente mostrar la violencia o los crímenes, sino más bien mostrar otras formas, por ejemplo... Claro, pero cuando uno posee un cargo que está de alguna manera ofreciendo al electorado, voy a aportar soluciones sobre esto, no solamente voy a poner el tema sobre el tapete. Evidentemente, y el Partido Perú Patria Segura tiene toda una propuesta muy trabajada sobre el tema de seguridad. Mi aporte viene por el lado económico, por el lado de haber sido presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, que básicamente es una institución moribunda, ¿no? Pero que tiene una tarea que es fundamental y que deberíamos rescatar. Ahora, justamente, veníamos conversando antes de entrar la importancia que tiene una institución como esta que mira futuro, ¿no? Y que requeriría tener un papel más importante en un gabinete nacional, por ejemplo, con voz, aunque no tenga voto, para que las políticas públicas no sigan siendo solamente de naturaleza cortoplasista, sino que realmente ayuden a que el país entre al siglo XXI en materia económica, social y organizacional. Hemos estado en los últimos días hablando sobre reflexión democrática, esta ONG que ayudaba de alguna manera a algunos candidatos al Congreso en diferentes momentos para, supuestamente, mejorar la calidad de los congresistas. Y, bueno, ha sido citado para poder declarar como testigo el señor, miembro del Tribunal Constitucional, el señor Sardón. Yo quería preguntarle sobre eso, sobre el tema de los aportes de campaña, sobre qué piensan específicamente sobre este caso, porque justo habla sobre candidatos al Congreso y los aportes de campaña, que además estamos hablando mucho de esos, sobre todos los candidatos en su momento, la lucha contra la corrupción es la principal demanda ciudadana hoy. Un esfuerzo que puede haber tenido un método serio, un procedimiento razonable, se ve totalmente dejado de lado cuando hemos visto millonarios, acuerdos bajo la mesa. Entonces, en pocas palabras, este asunto, de este mecanismo, incluso de personas que pueden haber colaborado aquí, pero por otro lado han colaborado en forma mucho más significativa, en tratos que definitivamente son cuestionables, han hecho que ahora haya una indignación enorme en el ciudadano. Todo se compra, todo se vende. Entonces, creo yo que las investigaciones son necesarias, pero la ley ahora es muy clara, ya no se permite esta clase de aportes corporativos. Ahora, el punto está en construir una nueva relación, empresa, privada, Estado, academia, sociedad civil. En el Perú ya no podemos hacer CADES, que sean solamente mirarnos al espejo. Tenemos que hacer CADES que impliquen convocar a la representación de la academia, a la representación de los trabajadores y, por lo menos con representantes acreditados, generar diálogo que haga que en nuestro país la agenda de gobernabilidad fluya. Yo no puedo aumentar el presupuesto de educación, de salud, el tema de energía que está ahorita con problemas serios, si hay una presión tributaria de 14 puntos, hay un problema de fondo, el país está mal gestionado y hay un sobrecosto llamado corrupción. Todo eso se puede resolver y poder llegar a una suerte de acuerdo de línea base. Y creo que a nadie se le puede marcar como usted no, porque usted tiene un pensamiento de izquierda, usted tiene un pensamiento conservador. Todos tenemos que dar lo mejor de nosotros, porque hemos vivido, acá algunos somos generacionales, hemos vivido un país con 75 mil muertos, con hiperinflación, un país paria, con cólera, con todas las plagas de Egipto. Los jóvenes no son tan conscientes de ese pasado cercano. Creo yo que vale la pena el esfuerzo, que por eso estamos participando en este proceso. Es la primera vez que yo soy candidato al Congreso de la República y definitivamente estoy viendo que las instituciones en el Perú hay que reconstruirlas. Señor Anderson, sobre el financiamiento. Sí, por supuesto, yo creo que el problema principal es justamente cómo financiamos las campañas, cómo financiamos a los partidos políticos. En otros países la respuesta es obvia, hay financiamiento público. Nosotros estamos, el Congreso es un poder del Estado. ¿Se financia el poder ejecutivo? Sí o no. Por supuesto que sí, con una partida. ¿Se financia el poder legislativo? También. ¿El poder electoral? También. ¿Por qué no financian entonces a los partidos políticos? Evidentemente, de esta forma se va a poder, yo creo yo, limitar el mal uso del dinero privado, ya sea de manera delincuencial, como lo que hemos visto, porque eso es delincuencial, realmente hacer uso de tu poder para poder abusar, digamos, de la democracia, ¿verdad? Y también ahí creo yo que es importante que ustedes, los periodistas del cuarto poder, empiecen a dar una mirada a los candidatos que tenemos hoy en día, porque hay muchos hijitos de papá que tienen muchísima plata y muchísimos intereses, ¿no? Y que están allí. ¿Por ejemplo? Bueno, Pepe Luna, hijo, Amurus, hija, y sigamos buscando y van a encontrar más hijos de, que tienen claro todos los recursos para, incluso con los límites que tiene esta campaña, ir y traer artistas y cosas por el estilo. Yo no me quejo, yo creo que esta debería ser una competencia de ideas, no necesariamente de proyectos de ley, porque también es un poco equivocado pensar que la ciudadanía va a estar simplemente, no sé, tiene un mecanismo para poder evaluar la prioridad, la inteligencia, la posibilidad de un determinado proyecto de ley. Creo que la ciudadanía está más bien en búsqueda de personas que efectivamente estén en capacidad de crear consensos, de negociar, de poder convencer y de poder pensar las mejores leyes para el país y que tengan voluntad de fiscalizar, pero no con, digamos, con violencia verbal, no con exageraciones, no con malos modales, sino sobre todo con amor al país, ¿no? Y con decencia. Y dentro de sus particulares proyectos de vida, esta postulación al Congreso, ¿qué peso tiene? Porque claro, digamos, ustedes postulan porque piensan que pueden salir elegidos. Si saliesen elegidos, no podrían volver a postular en el 2021, es decir, sería una experiencia breve y habría que esperar seis años más o cinco años más para la otra experiencia. ¿Cómo se figura en su futuro? ¿Sigue siendo vinculado a la política? Mi vocación de servicio no es de hoy. Yo coordino una red de energías renovables que fue mi trabajo una vez que dejé el Ministerio hace 11 años. Fue un trabajo importante. Sacamos el marco legal que promueve las energías renovables, el tema de la eficiencia energética, el tema de llegar a la última milla del país. Nuestro esfuerzo fue cómo lograr que la sociedad civil se organice para que estas reformas no queden en el camino. Porque en el Perú cada ministro hace su propio guión. No hay una política articulada ni hay planeamiento estratégico que mencionaba Carlos. Entonces, voy a seguir sirviendo a mi país, voy a seguir haciendo todo lo que se me permita hacer en este partido joven que tiene el corazón limpio y está puesto a prueba y no solamente se puede servir desde el Congreso de la República. Bueno, yo salí del Perú en el año 1987. Como digo siempre, me fui sin que me echaran y regresé sin que me llamaran. Regresé en el 2009 a servir al Perú. Y en diferentes formas, ¿no? Primero poniendo una empresa, creando empleo, ¿verdad? Contribuyendo con ideas en los diarios, enseñando en las universidades del país, dando conferencias por todas partes, siendo presidente de una institución del Estado y desde hace dos años como presidente de una institución que yo mismo financio e impulso que se llama el Instituto del Futuro, donde justamente estamos tratando de hacer aquellas cosas que no podía hacer desde ese plan, que es darle una mirada así prospectiva de futuro para que la sociedad toriana salte del siglo XIX en el que estamos al siglo XXI. Así que independientemente de si soy elegido o no soy elegido, yo regresé al Perú para servir a mi país. Claro, pero si uno sale electo... Si salgo elegido... Deja de hacer montones de cosas que estaba haciendo. Por un año, tres, cuatro meses para luego volver a hacer... Yo fíjate, teniendo una empresa de consultoría durante dos años, durante dos años la dejé de lado totalmente. No hice lo que hizo Kuczynski, que supuestamente tener un Chinese Wall, una muralla china ahí en medio que la cosa penetraba. Yo totalmente, ahí están mis registros en su NAD. Durante dos años soporté pérdidas a morir, ¿no? Porque tenía gente a la que le pagaba y no generaba ingresos, ¿no? Hasta que finalmente regresé a hacer mis tareas en el sector privado. Así que creo que eso es voluntad de servicio de verdad. En mi caso, yo estoy dejando de ser consultor de la cooperación alemana, en la que he venido trabajando buen tiempo, y soy profesor universitario en la Universidad Católica, en la Universidad del Pacífico y en la UPC. La enseñanza es parte de mi vocación y seguimos haciendo camino al andar. En la UPC coincidimos, porque yo también enseño ayer ahora, y en la Universidad de Lima. Muy bien. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Ya saben, ellos son los candidatos, han escuchado sus propuestas. El señor Pedro Gamio, el candidato al Congreso por el Partido Morado, con el número 15, y el señor Carlos Anderson, candidato al Congreso por el Partido Perú-Patria Segura, con el número 9. Muchas suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con nuestras secciones en la mesa. Gracias.